Bueno, entonces, ¿qué me falta por hacer y qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero es que cuando yo pinche arriba o abajo, ¿vale? Se cambie el menú, ¿de acuerdo? Que primero, el primero que está seleccionado esté a, digamos, a verde Y luego vaya subiendo y bajando la cámara de los colores Entonces, para hacer eso, primero de todo Vamos a hacerlo un poco mejor En mi canvas quiero registrar, no el keydown No quiero asociarle al panel 2 el keydown Que eso estaba aquí Sino que le quiero asociar el keyup Y como no me acuerdo cómo se escribía, pues copio la variable del eventadmin Y me pongo aquí y lo pongo aquí, aquí Bien, entonces, ahora cada vez que se pinche, que se suelte el botón Va a tirar, ¿no? Keyup, keyup, keyup ¿De acuerdo? Perfecto Ok, entonces yo lo que quiero es que cambie de color cuando está en el primero, en el segundo o tercero Label, depende del label en cual me encuentro Para eso, yo acá arriba en el canvas En este concreto, primero voy a definir un private Y lo que voy a hacer es agregar en el label, que ahora mismo, si mal no recuerdo, yo en el label no tengo un método para setear, o sea, para definir el color De las letras, ¿de acuerdo? Pero ahora siempre están todas en un color fijo, vamos a arreglar eso Ahora mismo se pone siempre a blue Pero yo lo que quiero es poner aquí algo para poder fijarle el color Entonces voy a crear aquí una variable Que sea private Que sea private S font color Stain Igual a, bueno Inicialmente igual a, podemos ponerle que sí que sea igual a blue ¿De acuerdo? Eso no Eso no me importa inicialmente Podemos poner que esto sea aquí This Podemos revisar que funciona viendo que esté a blue Perfecto, ok, está bien Ahora lo que yo quiero es agregar un método como el de setfontstyle Vamos a copiar y pegar inclusive y vamos a cambiar los nombres Y en vez de setfontstyle, setfontcolor Eeeh, eh, 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 este Color igual a, v color Setfontcolor Eso es A ver si está todo bien por ahora No me tiene algún error No, ok Entonces Estamos Ya tenemos un método que me lo hace Entonces yo ahora sí Vuelvo al canvas Y le digo, mira Además, cuando acabe de hacer el primer label Que además le ponga this. Label.set.color Le podemos poner, por ejemplo Usando RGB ¿Vale? Que el primero sea Green, red, green, blue Y encima de aquí Está bien, ¿no? Sí, perfecto Entonces ahora debería salir primero en verde ¿Lo veis? Me falta ahora hacer Que cuando se pincha el botón para arriba o para abajo Pues cambie de color Sabemos que el índice está cero Entonces, ahora lo que puedo hacer Es en el keyboard event este Para poder ver, para poder controlar Yo no me acuerdo, por ejemplo, yo no me acuerdo El código ASCII Del 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 botón, ¿vale? Entonces Entonces, yo lo que hago Yo no me acuerdo como es el código ASCII El botón para arriba y el botón para abajo Entonces, lo que puedo hacer es primero Imprimir en consola cuáles son Los valores, ¿vale? Es un truco bien útil Ahora estoy presionando el arriba Entonces el arriba, el botón de flecha arriba Es 38 Y el botón de flecha abajo es 40 ¿Ok? Yo lo que quiero es que si se presiona arriba Suba el índice O sea, se reduzca el índice O sea, baje el índice Se haga menos menos Y si es 40, pues baje Y, o sea, incremente el índice Y lo que hago es Es If Xcode Igual, igual a 38 Haga algo Else if Xcode igual, igual a 40 Haga otra cosa ¿De acuerdo? Podemos hacer que el índice El índice de acá arriba Se haga Menos menos Y este Más más Y además ponemos que si esto es igual a Es menor que cero O sea, hay que tener un if ¿De acuerdo? If Índice es menor que cero Pues entonces que dé la vuelta O sea, que sea igual a ¿Cuántos tenemos? 3 4 Entonces el índice más alto es 3 ¿De acuerdo? Aquí hay que hacer lo mismo al revés Aquí En vez de eso hay que hacer Si es mayor que 3 Entonces Que sea cero Muy bien Yo además voy a crear un pequeño método aquí Public O private Mejor dicho Que se encare De cambiar los colores ¿De acuerdo? Private Set Labels Set selected label ¿Vale? Y no hay que pasarle nada por parámetro Porque ya tengo el índice como una variable global Entonces Una vez Ya hace Cambio Esto ya lo puedo comentar Una vez ya hace el cambio De Hay que Me olvidé de poner el this en todas partes Una vez hace el cambio de Entonces una vez hace el cambio de 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 acuerdo Va a llamar a este método Para que Para que cambie los colores de los labels Ahora Yo podría hasta llamar a este método Aquí Al aparcar ¿Vale? Entonces Primero de todo ¿Qué hay que hacer? Pues Hay que setear los colores de los labels Hay que resetearlos Ponerlos al estado Si no estuviesen seleccionados ¿Ok? Que sería Azul ¿Verdad? Entonces Sería 0, 0, 0, 0 F, F Y eso sería Hacérselo a todos los labels Al 2 Al 3 Y al 4 Y por último Hay que hacer If Aquí se podía haber usado Un array Se podía hacer Otro Este Este Hay un montón De mejoras En este código ¿De acuerdo? Yo recomiendo que siempre Que veáis mis vídeos Veáis Bueno Se puede hacer esta mejora Y aplicarlo ¿De acuerdo? Para ir practicando Si índice Es igual a ¿Dónde está el índice? Aquí Si índice Es igual a 0 Entonces Que haga El font Del label 1 O sea Del primer label A rojo Vuelvo a poner esto 0, 0 F Y esto Se copia Pega Y se pone 1 2 3 Y aquí pongo 2 3 Y el label 4 Y hago esto Y por último Podría hasta llamar A este método No solamente Cuando se cambia el botón Sino A la primera vez Cuando se arranca ¿Vale? Y no tengo que poner arriba Esto lo puedo quitar Esto de aquí Se supone que ahora Debería mostrarme Como antes El primero En verde Y si cambio Subo y bajo el botón Me va a cambiar los colores Como podéis ver Ha funcionado ¿De acuerdo? Se puede también detectar Si se presionó el enter ¿Vale? Si yo quiero saber Cuál es el código del enter Pues vuelvo a poner El console Para que me imprime en consola Cuál es el código Y pongo enter Que es el 13 Y puedo decir Bueno Si aquí el SIF Puedo decir If El SIF Event keycode Igual a 13 Entonces se puede Se podría hacer el truco De venir a decir Console Punto log As Se seleccionó Y pongo más Y pongo el Ah bueno No puedo Es que no está en un array ¿Vale? Lo siento Pero No lo digo Porque yo seleccionaría Si tuviese los labels En un array Podría pedir el label En la posición 0, 1, 2 y 3 Imprimir su texto ¿Vale? Pero si puedo decir Bueno Se Se seleccionó La opción Puedo poner Sí La opción Y aquí puedo poner Aquí sí que puedo poner El índice Por ejemplo El 0, 1, 2, 3 Etcétera Veamos como quedó Y con eso Lo hemos acabado Si estoy aquí Pues se seleccionó Cargar Pues Se seleccionó La opción 2 Se seleccionó La opción 1 Vamos a quitar El console De abajo Para que no nos moleste Y podamos verlo mejor Aquí ya no me sale abajo Pero pongo Ajustes La opción 1 La opción 0 La opción 3 Y así Bueno Ahí se puede expandir Todo